Mucho gracias. Aquí dentro. Voy a hacer escalera y subir a la soltera y quitar la canadera. Un video. A ver. Los que suben ya no bajan, los que bajan ya no suben, con los huesos de mi abuela voy a hacer una escalera y subir a la azotea y gritar mi calavera. Mira a las niñas, a ellas también. Miren. Miren. Ya ven. Ya llegó el chavo de los huesos. A pedir subir cacho, ya que no macho pasea. Cuidado ahí. Mira. Mira. Ah si es terrorista. Si. Si eso ha sido calaverita o no. Si. Gracias. Mira. Mira. Mira papita ganada. Vamos a avisamos. Gracias. Ahí viene Drácula. Vale, Sandri. Llega y se agarra. Dile gracias. Adiós. Jeje. No hay nada. Jejeje. Gracias. Nada. ¿Ya les dieron? Ya les dieron verdad? ¿Te pones a la benilla? ¿Te he pedido con la benilla? ¿Te pones a ese benilla por favor? ¿Te pones a la benilla por favor? Gracias. Muchas gracias. ¿No? ¿Estás bien? ¿Te pones a la benilla? ¿No? ¿Por qué? ¿Ya tengo? ¿Ya no quieres entonces? Sí, sí. ¿No? ¡Gracias! Gracias. 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 Yo soy el Chantacro. Mira ahí vienen los flores. ¡Ah! Son los mismos. Mira mi mamaca, ¡corre! Venota, venota. ¡Viva la venita! ¡Viva la venita! ¡Bien! ¡Bien! ¡No tuve eso mismo! Mira la chiquita Aquí la Yo también vengo aquí Si Cuando beso de mi abuela Voy a hacer una escalera Y subir a las oceañitas La calavera Yo también vengo aquí Gracias Se le cayó el ojo Si Se le cayó el ojo Gracias Gracias No quedó Muchas gracias No va a agarrar nada Así Gracias 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 Andi Espera Gracias 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 Me dio una paleta de café ¿Es para yo si vuelvo? Los cuatro apenas va a ver acá Muy bien Gracias Gracias ¿Los cuatro no se van a dar a dar? No no sé Ah Mira más Más La ¿セúl? Gracias Ve ز candelar ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¿Está padre en aquí? ¡Ah! ¡Estoy filmando! Ven, ven Mira Esta buena Que bonita Es la llorona Mira 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 Buenas noches Me invitaré La calavera Gracias Mira Si, me invente Mira Está padre Mira, que bonito Está padre Jaja La calavera Ay 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 Jaja 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 Gracias por ver el video